AUTOARRESTO Muy bien, acérquese a mi auto por aquí. En las afueras de Columbus, Ohio, un oficial detiene a un hombre por conducir en forma errática. Y el oficial comienza a realizarle la prueba de alcoholemia. Camina un poco hacia aquí. Muy bien. No, no. Por aquí. De un paso atrás, por favor. Ponga las manos en la espalda. Ya las puse en tu capucha. Muy bien. Dese vuelta y míreme, Chad. Ponga los pies juntos. Los brazos a los costados. A los costados. A los costados. A los costados. Este tipo es terrible jugando a Simón, dice. A los lados. Solo siga mis instrucciones, ¿de acuerdo? Estoy arrestado. Lléveme a la cárcel, ¿de acuerdo? Me gusta como el oficial intenta no arrestarlo y el tipo dice, no, arrésteme. No sé cómo se supone que va a esposarme. Separe los dedos. Ponga sus pulgares hacia arriba delante de su cabeza. Ponga sus pulgares hacia arriba delante de su cabeza. Parecía que estaba haciendo danza interpretativa con sus brazos. Brazos detrás de su espalda. Brazos a los costados. Los brazos arriba, pulgares juntos. Los brazos atrás. Brazos atrás. Es como tratar de arrastrar a un profesor de gimnasia. A veces hay buenas lecciones para aprender aquí. Hace que un buen hombre se dé cuenta de sus limitaciones. Estoy arrestado. Lléveme a la cárcel, ¿de acuerdo? Y es por eso que yo nunca seré un buen hombre. Porque no tengo ninguna.